¡Pero se larga, eh! Vale. Para la semana siguiente, de la cruz ya había reclutado a tres docenas de trabajadores. Repararon el campanario, trabajaron los campos y plantaron cultivos. El hermano de la cruz pretende hacernos autosuficientes. Hemos pasado tanto tiempo solos aquí, que me preocupaba que Dios nos hubiese olvidado. Pero no solo nos escuchó, sino que nos envió un agente para cumplir su voluntad. Vale. Curioso, cuanto menos. No hay nada más, así que solo queda que bajar. Aquí debajo hay un mural entero. Veracruz, la cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Viacoces. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600, solo había siete. Esto podría remontarse a la época de López. ¿Es una pista que dejó? Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Ya he visto. Ya he visto. Ya he visto. Se nos ocurrirá algo. ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús, toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? No. Joder. Joder. Ahí solo entra Lara, ¿eh? No hay. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Segunda estación. Jesús cae por primera vez. Debo usar el radio de luz para seguir las estaciones del Viacrucis. Camina mientras tengas luz. Eso es. En efecto. No me gustaría que me enterrasen aquí. La cabeza tirada detrás de él. Camina mientras tengas luz. Para que la oscuridad no te invada. Parece una pista. O una amenaza. O ambas. O ambas. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre. Ese espejo está polvoriente. Daré impulso. ¿También se ha tenido que quedar de ciega? ¿La luz indica por aquí? ¿Tuviste suerte de que estuviera oxidada? ¿Esto debe ser la cuarta estación? Sí. Echemos un vistazo. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del Día Crucis. Parece que estas personas fueron tan luchas. Con padres del techo. Creo que esto no era una simple cripta. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del Día Crucis. A ver. Espérate, espérate, espérate. ¿Panfleto dónde está, tío? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Seguramente, se base en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz, cae por primera vez y se reúne con su madre. Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por eux. Limpia su rostro. Limpia su rostro... En este hay una madre. ¡Suscríbete! Tiene que ser este. ¿Ves? Simple lógica. Quinta estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús cae por segunda vez. Jesús cae por segunda vez. Claro, ¿esto es lo que creo que es? Otra vez las estaciones. Pero por momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieran hacer un homenaje definitivo. ¿O estaban mal de la cabeza? Esta debe de ser la estación 6. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del Via Crucis. Vale. Espérate, ¿el sexto qué es? ¿Esto no es un sacrilegio? Espero que haya siete estaciones. Quizá hay siete estaciones. Seguramente se base en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz. Cae por primera vez. Y se reúne con su madre. Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez. Después es crucificado y final... Es crucificado. Es este. Es este. Jesús es clavado en la cruz. Oh, qué rima. Es mal que no me tocó vivir la vez. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del diacrucis. Cómo giro esa cruz. No permitas que López te transtorne y ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. No? 2 2 2 2 No puedo dar vuelta completa ¿Cuál es el primer paso de la crucifixión? No sé, a lo mejor el conflicto de la espinja Resulta extraño que solo haya siete estaciones Seguramente se base en una tradición más antigua Jesús levanta la cruz, cae por primera vez y se reúne con su madre Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez Después es crucificado y finalmente sepultado Primero carga Limpia Cae Perdón No Vale, vale, vale Carga Cae Madre Limpia Cae Cae Clavado Clavado Sepulcro A ver Primero carga Está llevando la cruz Creo que está levantando la cruz Tengo que empujar la barra Gracias por el follow No tienes... ¿Cómo puedo girar esto, tío? ¿Cómo puedo hacer que esto...? Tengo que empujar la barra Tengo que empujar la barra ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? No tienes... Yo dije... Yo dije... No yo No tengo... No, no yo No tengo que empujar... No, no A lo mejor me puedo enganchar en cualquiera. Tengo que empujar la bala. ¡Oh! ¡Para la guerra! Tengo que empujar la bala. No quiero pulsar esto. Es que voy a morir. ¡A la muerte! ¿Cómo? ¿Ha funcionado? ¡Puedo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del Día Crucis! Pues entonces sí. Estaba en lo correcto. Vale. Este era el sexto paso. Resulta extraño que solo haya siete estaciones. Seguramente se base en una tradición más antigua. Solo queda... La... La cripto. Jesús esclavado en la cruz. Hay que pagar para el mar. Sí o sí. ¿Qué cojones es esto, tío? Creo que está levantando la cruz. Ah. ¡A morir! No puede ser esto. Tío, era demasiado obvio. Bueno. No seré yo quien se queje. ¿Qué demonios pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedase y luego... ¡Pum! Sin testigos. ¡Ah! 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 Que mal rollito. Y con la famosa caja. ¡La caja de Ixell! Por si acaso le daría un par de hostias al bicho. Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. ¿Para alejar la caja de la Trinidad? Y de la gente de Paetiti. Estaba completamente obsesionada. No va a salir bien. No sé por qué. Nadie ha sospechado nada de verdad, tío No sé para dónde tienes que ir, pero que es río Bueno, nada, mejor dicho ¿Dónde te has guardado? ¿Dónde te has guardado? Venga, que ya estás Joder ¿Dónde estás? No lo sé Solo necesito la caja Que te den Hemos terminado ¡Amaru! ¡Alto! ¡Déjalo en paz! Suéltalo y te entregaré la caja Lara, ¿qué estás haciendo? He perdido a mucha gente Lo sé muy bien Tu padre era brillante Me lo robaron antes de que me diera cuenta Era mi amigo Estaba obsesionado, era implacable Tú no lo conocías Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo Hubo que detenerlo Hiciste que lo mataran Hiciste que lo mataran Iba a exponer Pantinia al público Todo lo que quiero, todo por lo que he luchado Mi mundo habría quedado destruido ¿Y qué hay de mi mundo? Venga Lara Sabes que no es lo mismo Lo era a los nueve años ¡Era una niña! Había demasiado en juego Una civilización entera Cientos de años de independencia ¡Miles de vidas! ¡No había elección! ¡Siempre la hay! ¡Yay! ¿Qué tal? Yo te quiero mucho Tú lo sabes Pero hija, que estoy imitado a una cinemática ¿Y para conseguir qué? ¡Eso! ¡Lara! ¡Corre! ¡Detenedlo! ¡Rache para el fuchile! Pero coja el puto fusil, gilipollas ¿ándome? ¡Eso! ¡No! ¡Franco y salve ¡Nos vemos! ¡Más vistazo! туom Toque la gran cantidad No ha dependido No había detalles No fue casi No, se ve Pero si quieren variar en tela en tela Al final lo desactivo, ¿en serio? ¡No, no los quiero! ¡Coño, que...! Los alojamientos, no hay que utilizarlos así porque sí, joder. ¡Adiós! ¡Venga, mátame! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Deborde el momento! ¡Uy! ¡El momento se ha ido! ¡Confirmado! ¡Ya voy! ¿Ese era Ruth? ¿El que acaba de pasar? Sí. ¿Deberíamos llamarlo? ¡Claro que no! Si hay algún cambio, ya nos lo dirá. Debo reconocer... ¡Estás muy mal! ¡Joder! ¡Eso es... ¡Eso es... ¡Eso es... ¡Eso es! ¡Una menos! ¡Eso es... ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Pagarán por esto! ¡Vale! Hay que averiguar... Si la gente te hostea, parece ser recomendados. Ya, tío, pero a ver... Lo importante para mí... Yo siempre he dicho que sí, muy bien. Si te hostea mucha gente, guay, tío. Pero, coño, si no tenéis canal de... De Twitch... Tú no sé si tienes, de hecho. Pero el hosteo y demás es... Justamente por eso, tío. Para... Si tienes canal... Si no tienes canal, literalmente no sirve de nada. Porque aparezca en... En la pantalla tu nombre y ya está. No os alejéis. Encontradla. Tiene que estar por aquí. No tengo suficiente espacio para eso. Iniciad el patrón de búsqueda. No tiene ninguna posibilidad. Seguidme. Atentos. Será mejor que este un vistazo. Nada. ¿Tenéis algo? Si veis algo, disparad. Vale. Adelante. Armas preparadas. Cuantos más, mejor. Recibido. No os alejéis. Encontradla. Buscando. Recibido. Ahí, quizás. Vale. 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 Vale.